Evite salir a la calle si no es necesario, cómprese su bebidita, procure que su inversor te vien, su planta eléctrica, para que se tome un traguito en su casa, reguárdese con su familia. Tú estás mandando a que no compren, que no abarroten para comida. Pero bebidas. Hola, gustosos. Los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto. El gusto. El gusto de las doce. Señor Guido. Bueno, señores, el COE coloca 14 provincias en alerta por distúrbio tropical que afectará a la República Dominicana con fuertes lluvias este fin de semana. Ya hoy empezamos a sentir las lluvias que iniciaron esta madrugada. Hoy amanecimos con un viernes gris. Un aguacero temprano. Un aguacero fuerte temprano cuando me levanté. Y las provincias colocadas en alerta verde son Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azuada, Jabón, Bauruco. Mientras que las provincias en alerta verde son Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa. Señores, no se vuelvan locos. No es Monseñor. Monseñor Noel. Eso abonado. No vuelve. No vuelve. No vuelve. No vuelve. No es Monseñor. Está bien. Monseñor Noel. Eso abonado para los que no conocen. ¿Cómo se llama? Es que si no vuelve. Oígame una cosa, señores. La gente no se vuelva loco. Va a llover mañana fuerte, sábado y el domingo también. No arranquen para los supermercados a hacer compras como que viene el diluvio de Noé. ¿Noé fue el del Noé? Sí. Noé, sí. El del Aca fue Noé. Sí. Bueno, señores. ¿Qué tú supiste que hizo la culebra con el burro? No, no, no. No se vuelvan locos, señores. Si usted ya tiene su comprita de fin de semana, quédese en su casa. Tranquilo. Coloque su carro en un lugar donde no se le ahogue, como me pasó a mí el fatídico 4 de noviembre del año pasado. Cuide su familia, evite salir a la calle si no es necesario. Exacto. Cómprese su bebidita, procure que su inversor te vien, su planta eléctrica, para que se tome un traguito en su casa. Pero espera, tú estás mandando a que no compren, que no abaroten para comida. Pero bebidas. Bebidas así, pero caseras. Nunca, nunca caravaneando romo. Nunca dije, vamos para la zona. Nunca. No, no, no. Vamos para el malecón, a ver la ola. Nada de eso. Entonces se compró un traguito con discreción, se lo toma en su casa, tranquilo, en la intimidad de su hogar. Y le mete un paquetico al teléfono para llamar a todos sus amigos. Y prepárense porque lo voy a llamar, no se me acuesten temprano. Muchas moderaciones de fin de semana, ojalá lo suave en su casa, no salga amnesia para la calle. Que recuerde que este fin de semana es igual que todo lo demás. ¿Qué tú crees que va a pasar, por ejemplo, en Fula? En Fula no, eso está. No relajen con eso. Está clausurado. Ahora lo que manda, ahora lo que manda. Está clausurado, está clausurado. No, por ahí no. Los videos también. Pero aquí que es verde. No, esos son videos viejos. No, no, mentira. Ahí no puede entrar nadie. Las autoridades tienen clausurado toda esa zona. ¿De dónde tú sacas? Esos son videos viejos que están circulando en las redes sociales. Ese video viejo es igual que la galleta que dio. Que la galleta que le dio al policía al ciudadano. No me grabe. ¡Pah! ¿Quién te está grabando? Siempre fue una sola. No fue una galleta. Sea viejo o sea nuevo. No fue una pecosa. Fue una pecosa. Vale como una para tu aparezca. Se desechó el CPU. Ahí dicen, le dio una sola. Ya, o sea, nada precaución para este fin de semana. El que no tenga que salir, que desee. Eso se queda a su casa tranquilo. Evite malos ratos y más entamponamiento de lo que hay. Y evite que su carro se le ahogue. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Si en cualquier momento del programa ustedes ya no me ven, ya saben lo que va. Ya saben lo que va. Huyo por tu vida. Salió huyendo. El gusto. El gusto de las doce.